Aquí estamos presentando este informe, esta investigación especial que hizo la producción de Ya Somos Grandes es muy impresionante porque tiene que ver con lo que te decía. Son seis momentos, seis momentos donde el relato y los bolsos se conectan. Decíamos de alguna manera, ¿no? Bolsos de día, relato de noche. Relato de noche, bolsos de día. Los mismos días en los que Cristina decía que estaban trabajando por un país mejor, que estaban trabajando por la igualdad de los argentinos, que estaban tratando de generar mayores niveles sociales, mejores igualdades en la República Argentina, estaban cobrando bolsos con dinero. Los mismos días, las mismas semanas y las cifras son impresionantes. Es una investigación especial que hemos hecho para el día de hoy. Además, las joyas ocultas de Cristina. ¿Cuáles son las joyas que tiene Cristina? ¿Cuántos salen? ¿Por qué nunca las declaró? ¿Las puede encontrar Bonadio en los allanamientos? En un ratito, pero quiero empezar con esto. El informe de hoy. La primera situación, y quiero que me sigan con este relato. Estamos hablando de cuando Cristina vetó el 82% móvil. ¿Se acuerdan ustedes que hubo muchísima discusión en la República Argentina con el 82% móvil, si los jubilados lo merecían o no lo merecían? Cristina, después de que se aprobara la ley en el Congreso, decidió vetarlo. Escuchen, por favor, el discurso de Cristina. Yo después les cuento qué pasaba con los bolsos ese día. Mirala. He vetado esta ley de quiebra que ayer sancionó el Parlamento. Porque tengo mucha responsabilidad. Son 40 millones de personas que dependen de las cosas que hagamos quienes tenemos responsabilidad en el Estado. Basta de estafar al Estado. Yo no soy tonta. Esto de gente que tiene experiencia legislativa, que han gobernado provincias, que son titulares de partidos, digan, bueno, no importa, alcanzaré este año y luego vamos a ver cómo se financia. Me suena demasiado ingenuo. ¿Escucharon que en un momento dijo basta de defraudar al Estado, Cristina, cuando vetaba el 82% móvil? Basta de defraudar al Estado. ¿Saben lo que pasaba ese día? Y quiero, por favor, que vayamos mostrando los cuadernos de Centeno, porque en eso se trata. Ver el discurso de Cristina, ver lo que decía la expresidenta en ese momento y ver lo que decía de ese mismo día o de esa misma semana los cuadernos de Centeno. ¿Mientras Cristina vetaba el 82% móvil y pedía, por favor, basta de estafar al Estado? Ese momento, en ese día, Centeno cuenta que le llevó a Barata y al azarte 3 millones de dólares. Mientras vetaba el 82% móvil y pedía que se deje de estafar al Estado, cobraban, según cuenta Centeno en los cuadernos, dinero que le fue entregado a Daniel Muñoz, el secretario fallecido de los Kirchner, 3 millones de dólares. Ahí está. Este es el fragmento del cuaderno de Centeno donde cuenta que exactamente el mismo día, en las mismas horas en las cuales Cristina decía, a esta altura creo con cierta hipocresía, que había que dejar de robar con el Estado, se quedaban con 3 millones de dólares en efectivo producto de la compra de la obra pública, producto de la coima en la obra pública y de la negociación con la obra pública. Esta es solamente una, ¿eh? Nosotros conseguimos 6, pero hay un montón. Fue lo que pudimos recabar en esta semana de trabajo, intenso trabajo que estuvimos haciendo. La segunda es increíble también. La segunda tiene que ver con la negociación con el Club de París. ¿Se acuerdan ustedes que en aquel momento Axel Kicillof dijo que iba a ir a negociar con el Club de París y finalmente le terminamos pagando el doble de lo que deberíamos haber pagado todo en efectivo y de una sola vez? Bueno, Cristina se refería a esto. Veamos a Cristina y después te mostramos qué pasaba ese día. Mirala. El Club de París, con quien teníamos y manteníamos una deuda que fue defaulteada también, como fue toda la deuda soberana argentina en el año 2001, ha accedido a la posición argentina de negociar la deuda que mantenemos sin la intervención del Fondo Monetario Internacional. Todos ustedes saben que la reglamentación del Club de París exige la participación con planes por parte del Fondo Monetario. Finalmente el Club ha accedido a hacerlo y también es bueno recalcar que en esa negociación no hay comisiones, ni bancos, ni empresas, ni asesores. Es interesante este punto, ¿no? Varias cosas. Primero ella dice, el Club de París aceptó las condiciones de Argentina. ¿Saben cuáles fueron las condiciones de Argentina? Pagar el doble de lo que correspondía. Y no lo dice un economista de Mauricio Macri, lo dice Aldo Pignanelli, que trabaja con Sergio Massa y que es recontra crítico del gobierno de Macri. El kirchnerismo le pagó el doble al Club de París por esa deuda. Bueno, lo que cuentan los cuadernos de Centeno, si quieren los podemos ir viendo a modo de ilustración, es que cuatro días más tarde, cuatro días más tarde de que anunciaba este perjuicio a los fondos públicos pagándole el doble de lo que correspondía al Club de París. En la Valle 462, donde están las oficinas de electroingeniería, Centeno cuenta que le estaban entregando un bolso, lo tienen ahí en pantalla, con 380 mil dólares. En simultáneo, ¿entienden? En simultáneo, Cristina decía esto y en simultáneo llegaban bolsos, por supuesto, con el mismo esquema, a través de Roberto Barata, a través de Daniel Muñoz. En este caso había un bolso con 380 mil dólares y después dice el mismo día, cuatro días después del video que veíamos recién de Cristina, el propio Centeno, que fueron a retirar más dinero a la Valle 462, pero que en ese caso no pudo saber cuánto era. Así que estamos hablando de, por lo menos, por lo menos, 380 mil dólares en ese momento. La que viene para mí es una de las peores, es una de las más indignantes, porque tiene que ver con la pobreza en la Argentina. ¿Ustedes se acuerdan la famosa frase de Aníbal Fernández de que en Argentina había menos pobres que en Alemania? Surge justamente de este discurso que vamos a ver ahora de Cristina, que frente a la FAO de la Organización de Naciones Unidas, dijo con total descaro que la pobreza en la Argentina era apenas del 1,5%, que la indigencia también era muy baja. Ahí van a escuchar a Cristina, por supuesto esto no era cierto, la pobreza estaba cerca del 30%, pero después les voy a mostrar cuánta plata cobraba mientras decía esto. Primero escuchala. Lo que ha contribuido a que Argentina erradicara el problema del hambre fue precisamente la existencia del Estado. Es una combinación de políticas muy fuertes, muy activas, que nos han permitido hoy tener un índice de pobreza por debajo del 5% y también de indigencia del 1,27%, si mal no recuerdo. Que nos han permitido hoy tener un índice de pobreza por debajo del 5% y también de indigencia del 1,27%, si mal no recuerdo. Y convertirnos en uno de los países más igualitarios. Ahí está, pobreza menos del 5% y también la indigencia muchísimo más baja. Ese mismo día, mientras Cristina decía que la pobreza era menos del 5%, Centeno cuenta en los cuadernos que retiró 250.000 dólares primero y 1.250.000 dólares después. Mientras Cristina mentía en la ONU, mentía a nivel internacional con los números de la pobreza, cobraba ese mismo día y al día siguiente un millón 500.000 dólares según cuentan los cuadernos de Centeno y según consta en la investigación judicial. El mismo día que nos engañaban con la pobreza, estaban cobrando un millón y medio de dólares. El que viene, el cuarto episodio, el cuarto momento que queremos contarte, tiene que ver con otra costumbre, muy de Cristina y muy de Néstor también, que era siempre coquetear con las figuras históricas, con los próceres de la Argentina. Alguno hasta se atrevió a comparar a Néstor con San Martín. Mi viejo que está acá hoy de invitado, Alfredo Leuco, hizo una columna en su momento comparando de verdad a Néstor con San Martín. Bueno, en este caso Cristina dice que hay que honrar a los próceres. Escuchala y después te cuento lo que hacían mientras nos decían que honremos a los próceres. Dale. Hoy vengo aquí en nombre de todos los argentinos a rendir homenaje al nacimiento de la patria y a los próceres que la construyeron. Quisimos hacerlo aquí en Salta, al pie del monumento de don Martín Miguel de Güemes, combatiente de la emancipación nacional, en la vanguardia de la patria. Es él el símbolo de la historia, de nuestra historia, las de los que elegimos luchar por la liberación de la patria y la dignidad del pueblo. Les cuento. Mientras Cristina decía honremos a los próceres, homenajeémoslo construyendo un país diferente, Centeno contaba en el cuaderno. Lo llevé al licenciado al edificio de Techina a encontrarse con Héctor. Le dio el bolso y lo llevé al licenciado a su departamento. Luego, a las 14, lo llevé al subsuelo de un hotel en Esmeralda, al 1300, y lo llevé a Sudepto. A las 16, fuimos a dejar los bolsos Uruguay al 1300, a Daniel Muñoz y fuimos al ministerio. Mientras Cristina decía honremos a los próceres construyendo un país diferente. No suelo hacer esto, esta es la parte del monólogo, es la parte de comienzo del programa, pero quiero preguntarte, Pá, alguna reflexión de esto que estamos viendo y te anticipo que las tres que vienen son peores todavía. Es realmente vergonzoso, no solamente la manera en la que han robado. A esta altura, Cristina es la mujer más corrupta de la historia argentina y es una prócer negativa, es una prócer tóxica. La vamos a recordar por los tiempos de los tiempos, en los libros de historia, Cristina no va a aparecer ni como San Martín, ni como Belgrano, sino va a aparecer como lo que es una bandida jefa de una asociación ilícita que saqueó al Estado y que encabezó un sistema de corrupción y de recaudación ilegal nunca visto en la historia de la Argentina y que compite, como bien dijiste el jueves pasado, entre los más importantes del mundo. Mirá, vos sabés que me das el pie, como si estuviera ensayado, porque dijiste sistema de corrupción. Y en el próximo video, en el próximo momento que queremos mostrarte, está Cristina justamente encabezando un acto con la Cámara Argentina de la Construcción, con los responsables, con los corresponsables de este sistema de saqueo al Estado que había en la República Argentina. ¿Saben a quién saluda de arranque? A Carlos Wagner, al presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, hombre que ahora es arrepentido y que le involucró muchísimo. Miren a Cristina, miren a los personajes con los que estaba y después les cuento qué bolsos llegaban. Señor presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, señores gobernadores, señor secretario general de la UOCRA, señores y señoras empresarias, recién Enrique me decía que necesitamos fuerte. Lo que pasa es que cuando entro a un lugar que tiene tanto que ver con la construcción, con la infraestructura, con la obra pública, con la cual estoy ligada y estábamos ambos ligados desde que tuvimos responsabilidades institucionales, desde que él fue intendente, desde que él fue gobernador de la provincia de Santa Cruz y no fue presidente. Y pudimos comprobar lo dinamizador, lo generador de puestos de trabajo, de bienestar para una sociedad, para una ciudad, para una provincia, que era la obra pública. ¿No es increíble? Dice cuando con él, en aquel momento le decía él a Néstor Kirchner, ¿se acuerdan? Con él estuvimos siempre ligados a la obra pública. Vaya, si estuvieron ligados a la obra pública. ¿Vieron la mesa? ¿Vieron la mesa que encabezaba el té? Y fíjense, ahí estamos viendo la mesa. La mitad están presos, la otra mitad están procesados, la otra están arrepentidos. El que está ahí al lado de Gioja es Carlos Wagner. El que está al lado es Amado Vudú. Digo, están todos investigados. Algunos procesados, algunos presos y algunos arrepentidos. En esa mesa que presentaba Cristina. Pero no es todo. No solamente estaba presentando esa mesa que es la mesa de la complicidad, la mesa de la Cámara Argentina de la Construcción. Sino que además, cuenta Centeno en los cuadernos, que al día siguiente, el 24 de noviembre del año 2010, al día siguiente de lo que veíamos recién, dice, Del ministerio lo llevé al licenciado de Maipú. Ahí lo esperaba Mario y subí al auto y le entregó un bolso con 200 mil dólares. Luego Mario se bajó, dos cuadras más, y lo traje al licenciado al ministerio. Dos días después, dice, Del ministerio lo llevé al licenciado y a Nelson a la valle, a retirar un retorno, según él decía, por teléfono. Bajé con Nelson, a los 20 minutos regresaron y lo llevé al departamento del licenciado Barata, donde él se quedó y nosotros, Nelson y yo, nos quedamos en el auto. Y a las 20, bajó el licenciado y lo despidió a Nelson. A él lo llevé al masajeador, en Cabildo y General Paz. Al masajeador, sí, así dice el cuaderno de Centeno. Ese mismo día, Cristina estaba, el día anterior, con todos los empresarios que le daban los retornos a la obra pública. Y decía, nosotros con él, con Néstor, desde que él era gobernador en Santa Cruz, que estamos ligados a la obra pública. ¿Y la obra pública trae tanto bienestar? Sí, claro, está claro el bienestar que traía a la obra pública. A ellos mismos, a los que participaban de este negociado y de esta maniobra, a gran escala que había en la República Argentina. Y el último, y después vamos a contarte lo de las joyas de Cristina, que también es muy impactante. Este es claramente el más cruel de todos. Acá yo creo que sí hay cierta crueldad en la simultaneidad de las cosas. El 29 de julio del año 2009, Cristina Fernández de Kirchner, por cadena nacional, entonces presidenta, anunciaba el acuerdo para establecer el salario mínimo vital y móvil en 1.500 pesos. En 1.500 pesos. Vean a Cristina y se van a dar cuenta de cuánto cobraba mientras a la gente le aumentaban a 1.500 pesos. Ayer, debo decir que participé de un evento que considero también muy importante, un evento que se viene realizando desde hace seis años y que es la reunión del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil del Empleo. Y que realmente me sentí muy bien porque finalmente luego de un día de mucha discusión entre el sector laboral y el sector empresarial, se pudo arribar a un acuerdo de salario mínimo vital y móvil de 1.500 pesos. Miren el cuaderno, por favor. El salario mínimo en 1.500 pesos, ¿eh? El 29 de julio del 2009. Ese mismo día, literalmente ese mismo día, Centeno cuenta que le entregaron un bulto que medía 45 por 30 por 30 y al día siguiente el 30 de julio a las 20.40 cuenta que recibieron 2.400.000 dólares. 2.400.000 dólares recibieron en bolsos. El mismo día que se anunciaba por cadena nacional que el salario mínimo vital y móvil se establecía en 1.500 pesos. 1.500 pesos, el salario mínimo, 2.400.000 dólares los bolsos y la coima que se cobraba en esa fecha según relatan los cuadernos de Centeno.